El mito del gigante Miquenese El mito del gigante Miquenese A pesar de que alardeaban de vencer a todos sus enemigos Los Miqueneses no pudieron vencer a las fuerzas de la naturaleza Perecieron en un gran terremoto que asoló el mar Egeo Hemos hecho el descubrimiento del siglo Recuperaremos este magnífico legado que nos dejaron los Miqueneses Mientras estábamos reconstruyendo el robot El doctor Infierno elaboraba ya sus diabólicos planes Nosotros lo ignorábamos No sabíamos nada de ello Nada en absoluto Atención todo el mundo Gracias por su ayuda en reparar los robots Miqueneses Mientras ustedes estaban ocupados en su trabajo Yo coloqué un mecanismo telepático en cada uno de los robots Y ahora se moverán a mi voluntad ¿Qué ha hecho usted, doctor Infierno? Ya no les necesito a ustedes Me llevaré conmigo este ejército de brutos mecánicos Y los utilizaré para apoderarme del mundo Todos ustedes morirán aquí Usted no podrá escapar, Kabuto Con mi ejército de brutos mecánicos Le destruiré a usted también Acuérdese de mis palabras, profesor Kabuto Daré con usted y cuando le encuentre le mataré Yo fui el único, lo bastante afortunado Para huir del doctor Infierno Regresé al Japón Y me dediqué a desarrollar una energía luminosa Capaz de destruir las ambiciones del doctor Infierno